En nombre de los adultos mayores del Centro Gerontológico Nuestra Señora del Carmen de Zafinata, damos un agradecimiento muy sincero al Ministerio de Defensa Nacional, al Izquierdo y para la acción social que ellos desarrollan aquí y deseamos que el Señor los siga bendiciendo, ayudando siempre en todas sus actividades. Muchas gracias y juntos por Colombia.